Lo más difícil de esta enfermedad es la aceptación, el poder entender que esa persona que nosotros amamos ya deja de ser, que se convierte en un extraño, que no nos conoce, que no entiende, que pierde sus capacidades motrices y que nosotros somos su sostén y su ayuda. En esa etapa también nos sucede que nos cuesta mucho poder entender por qué se olvida, por qué no entiende, por qué hace eso que está mal, por qué ya no hace eso que siempre hacía, cómo cocinar, cómo conducir el auto, cualquier de sus facultades en las que se desempeñaba, o el trabajo, lo que fuere. Y es muy difícil para los familiares el poder entender eso. Nosotros acompañamos a raíz de nuestra experiencia personal, yo como voluntaria, de mi vivencia personal con mi esposo. Vienen distintos casos de hijas, de esposas, de esposos también, de hermanos. Bueno, tienen variado, pero el poder haberlo vivido, esa experiencia que fue dolorosa, se transforma en servicio y es esa etapa en la que yo estoy viviendo. Alma a mí me ayudó en época de pandemia a través de los encuentros virtuales que yo desconocía y me ayudó un montón en esa etapa de cuando uno ya está devastado y ya no puede más y me ayudó y me enseñó a pedir ayuda. Y me enseñó a elegirme, a cuidarme, aunque sea de a ratos, porque yo era de las que creía y sigo creyendo porque acompañé a mi esposo hasta el último momento, que como yo nadie lo iba a cuidar. Y también nos olvidamos de cuidarnos nosotros y nos vamos enfermando y nos vamos devastando emocional y psicológicamente y de todas maneras. Gracias.